Buenos Días Gracias por continuar con nosotros a propósito de que hemos visto que en los últimos tiempos los casos o los diferentes tipos de cáncer que se han venido diagnosticando a las personas ahora pues antes mirábamos personas adultas mayores como se dicen y ahora hasta en edad temprana pues también nosotros queremos decirle que es importante una vez y no solo cuando te diagnostican el cáncer sino que antes también es importante tener una buena alimentación entonces para estas personas porque ya son diagnosticados con estas enfermedades es importante tener pues esa buena alimentación para ello tenemos a la doctora Sabrina Espinosa ella es nutricionista y nos viene a hablar sobre la importancia de la nutrición en estas personas pues que tienen algún tipo de cáncer buenos días doctora buenos días, buenos días un gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes pues fíjate que dijiste una cosita que me gustó mucho y fue de que no solo las personas mayores ahora se diagnostican con cáncer sino también los jóvenes pero esto es por la mala alimentación que están llevando están comiendo mucha comida rápida muchas bebidas cola, mucho licor esas alitas picantes que les encanta tanto que son tan tan dañinas pero bueno, las bebidas cola como te decía, la falta de ejercicio aunque ahora muchos se están preocupando y los felicito porque el ejercicio influye mucho en ayudar a prevenir problemas sobre todo el cáncer, verdad sobre todo el cáncer de colon recordemos que el ejercicio y comer saludable como por ejemplo alimentos ricos en fibra nos ayuda a prevenir cáncer de colon el cáncer de mama aquellas mujeres embarazadas es muy importante que les den de lactar a sus chiquitos y van a ver que en el futuro van a prevenir si llevan una buena alimentación unos buenos hábitos de alimentación van a ayudarles a prevenir cáncer de mama entonces ahora que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer sobre todo el cáncer de mama entonces es muy importante, verdad que tomemos conciencia y empecemos a tomar mucha agua la deshidratación también influye mucho en ayudar a prevenir el cáncer de colon principalmente me imagino que eso debe ser o debe estar entre los principales tipos de cáncer que son pues diagnosticados el cáncer de colon, doctora si, el cáncer de colon sobre todo en los jóvenes fíjate que se ha dado mucho más en los jóvenes que en las personas adultas las personas adultas lógicamente somos más sedentarias después de cierta edad se ponen a cuidar a los nietos los hijos van a trabajar ellos cuidan a los nietos no hacen ejercicio de pronto que su alimentación que si el niño el nietecito se comió la galletita yo me lo como también y recordemos que esto es azúcar todo lo que lleva azúcar refinada o azúcar añadida prácticamente es un paso a que nosotros podamos tener problemas de cáncer entonces lo ideal es evitarla o reducir el consumo de esta el consumo así también de los alimentos a veces en el caso de las mujeres embarazadas dicen tenés que comer por dos esto es falso la calidad en el plato es muy importante más que la cantidad entonces por ejemplo en la calidad las frutas verdad la fruta verde o la fruta o los vegetales de color verde de hoja verde son muy importantes porque nos ayuda a prevenir y a limpiar el hígado verdad tienen fibra los cereales integrales es muy importante de pronto la pastita pero que sea integral el pan integral verdad las hortalizas que los guisantes que los frijoles que las arvejas que la quinoa todo esto nos ayuda porque tienen fibra y tienen nutrientes muy importantes así mismo una de las vitaminas que nos ayuda a la prevención del cáncer es la vitamina D muy importante el tomar el sol verdad y tomar suplementos en el caso de nosotros las mujeres ya que estamos mayores verdad en el caso de la menopausia recordemos que hay una disminución de esta vitamina verdad hay una disminución de hormonas como estrógeno y también es importante que la consumamos donde encontramos por ejemplo la vitamina D la vitamina C que también es importante la vitamina A que son suplementos que nosotros no debemos de dejar de consumir por ejemplo en la naranja verdad todo lo que es fruta de color intenso como por ejemplo la naranja la papaya está barata aprovechémoslo porque a veces ni siquiera la podemos ni ver el tomate verdad que tiene licopeno todos aquellos que son antioxidantes antiinflamatorios como por ejemplo la cúrcuma el jengibre tenemos antioxidantes como los frutos rojos como por ejemplo la fresa los blueberry los arándanos todo lo que es de color intenso entonces nuestra alimentación tiene que ser prácticamente variada y bien colorida para prevenir cualquier patología sobre todo problemas de cáncer doctora en este caso digamos por ejemplo pues obviamente usted nos está diciendo que hay que tener esa buena nutrición pero en el caso digamos de la persona que es diagnosticada con algún tipo de cáncer así varía también esa alimentación o sea que no es que todos los que tienen algún tipo de cáncer van a consumir la misma alimentación me imagino que varía en este caso si va a variar o sea prácticamente es parecida pero si dependiendo del tipo de cáncer sobre todo si es cáncer de colon varía si es parecida en el caso cuando ya empezamos a que les empiezan a dar la quimioterapia o radioterapia ya es muy diferente porque recordemos que los pacientes empiezan a sentir la comida con sabor metálico inclusive el agua empieza a darles muchas náuseas muchos vómitos entonces tenemos que buscar alimentos que no solo les ayuden a fortalecer su sistema inmunológico y que nos nutra sino también alimentos que les ayude a prevenir ¿verdad? este tipo de malestar por ejemplo los frutos secos puede ser una opción pero principalmente la fresa la fresa como es ácido todo lo que tiene vitamina C se le puede hacer un batidito después de la quimioterapia puede ser imagínense que hay un batido que es muy bueno y ahorita está en cosecha en nuestro país y es la pitaya la pitaya o la remolacha para los pacientes con quimioterapia es muy importante porque también recordemos que la quimioterapia no solo puede dar diarrea sino también problemas de estreñimiento entonces por eso es que la alimentación es diferente en los pacientes entonces si en un paciente que tiene estreñimiento lo ideal es darle pitaya ¿verdad? pero si no tiene estreñimiento hay un batido que le va a ayudar a subir el sistema inmunológico y después de la quimio que ellos quedan muy débiles entonces podemos mencionar la naranja o el limón ¿verdad? licuada con la remolacha una manzana una hojita de espinaca y le podemos poner perejil o apio entonces esto nosotros se lo damos a nuestro paciente helado porque viene de la quimio y viene muy débil eso le va a ayudar y lo va a levantar pero también es importante antes de la quimio para aguantar la quimioterapia unas dos horas antes tiene que comer una alimentación por ejemplo alta en proteína que se le pueden dar dos pedazos de pollo ¿verdad? puede ser cocido pueden darle unas pastas con pollo algo que no sea tan tan pesado pero sí que sea rico en nutrientes un platito por ejemplo de fruta con yogur es muy importante tratar de no darle lácteos antes de la quimioterapia porque tiende a darle vómitos cuando ellos están en la quimio y después tienden a vomitar entonces es muy importante una sopita por ejemplo de patas de pollo que me encanta me lo menciono mucho porque sube el sistema inmunológico una sopita de menudo con su pollito verdad super durita mucha cebolla morada esto es muy importante la cebolla morada el ajo el apio la cúrcuma el ayote verdad el ayote todo eso en la sopita van a ver antes y después de la quimio les va a ayudar a mejorar su salud ahora en este caso digamos toda persona que está o es diagnosticada siempre tiene que estar de la mano con un nutricionista exactamente porque como te decía al inicio la alimentación o estado nutricional del paciente es muy importante ya sea desde antes que comenzó con el cáncer porque el cáncer a veces no nos damos cuenta desgraciadamente es un mal que va avanzando y hay personas que son asintomáticas y más si no nos chequeamos entonces sobre todo el cáncer de mama cuando ya saben que sientan alguna molestia en las mujeres que siempre se tienen que estar chequeando o en el caso del cáncer de colon que a veces uno tiene mucho reflujo o mucho estreñimiento mucha diarrea se le crece mucho la pancita verdad hay que chequearse porque a veces también incluso hay cáncer de hígado y el hígado es una alerta cuando tenemos mucha pancita y esta pancita está dura eso es una alerta que tenemos que nos achiquear el hígado entonces es muy importante la alimentación como decía antes mientras y después porque hay personas que pueden terminar la quimioterapia bien he tenido muchos pacientes que han sido tan bien portadas durante su alimentación durante su quimioterapia que ahí están todavía siguen con su alimentación verdad te puedo mencionar muchas pero bueno el hecho es que toman su agua toman su batido los batidos les ayudan mucho a mejorar su sistema inmunológico y sobre todo su salud recordemos que en este periodo se pierde mucha masa muscular también es muy importante el consumo de la proteína su huevito su pescadito su pollito entonces la alimentación como les digo aparte de ser personalizada tiene que ser variada y sobre todo en calidad no necesariamente cantidad ahora doctora en el caso digamos es importante la buena nutrición no necesariamente esperar hasta que pues ya te diagnostiquen que tenés algún tipo de cáncer pero en este caso también hay algunos alimentos que te hablan que dicen estos te ayudan a prevenir lo que es el cáncer si como te mencionaba desde antes nosotros desde que estamos chiquitos nuestras mamás no deberíamos nosotros como mamás irles enseñando a los niños a comer saludable para prevenir no solo el cáncer la diabetes problemas de dislipidemia todo tipo de patología verdad y sobre todo el cáncer y más si tenemos los genes en la familia entonces si en la familia hay genes con mucha mayor razón hay que buscar como prevenir entonces la alimentación frutas verdad verduras las verduras son muy importantes las hortalizas como les decía los frijoles verdes como les decía la quinoa los garbanzos todo esto son muy buenos también todo lo que es rico en fibra verdad para prevenir además que nos ayuda a mantener el sistema digestivo en óptimas condiciones tomar mucha agua el caminar el hacer ejercicio las personas que ya tienen cáncer por ejemplo de vez en cuando hacer pesa verdad a las pesitas nos ayuda porque ayuda a fortalecer los músculos y los músculos ya cuando ya están un poco crecidos tampoco vamos a irnos a poner como los físicos culturistas pero la masa muscular es muy importante porque recordemos sobre todo en el caso de las mujeres mayores que como hay pérdida de masa muscular se presenta la sarcopenia o la osteoporosis o la osteopenia entonces en este caso es mucho más fácil que se baje el sistema inmunológico y estas pacientes tiendan a tener problemas patológicos como cáncer ahora entonces en este caso digamos va a ser ejercicio ¿cuánto es lo más adecuado que debe hacer la persona? sí lo más adecuado en este caso por ejemplo en personas mayores es de 20 a 25 minutos si ya está si está joven pues las mujeres jóvenes pueden hacer hasta 45 minutos entre más ejercicio entre más ejercicio nosotros realicemos pues es mucho mejor en el caso de las jóvenes en el caso de las mujeres adultas en mi caso yo hago ejercicio ¿verdad? jeje y tengo que cuidarme entonces me gusta hacer entre 45 minutos a una hora hago un poco de cardio y hago un poquito de pesa a veces más que todo no es por vanidad sino es por salud yo les recomiendo y uno se siente mucho mejor uno duerme mucho mejor ¿verdad? y así vamos evitando el montón de pastillero que se me subió la presión que tengo problemas de hígado van a ver que se van a sentir mejor y van a prevenir así un sinnúmero de patología doctora en este caso digamos para alguna persona pues que está pasando por este tipo de enfermedad tal vez pues no tiene mucho conocimiento de su alimentación ¿dónde la pueden localizar para que usted les dé ese asesoramiento adecuado? claro que sí aparte del canal ¿verdad? cualquier tema que ustedes quieran cualquier pregunta nosotros les ayudamos a resolver estamos en redes sociales como licenciada Sabrina Espinosa nutricionista clínica y los números son el 2278099 8754 8755 una llamadita o cualquier consulta aquí que los chicos nos hacen pasar la consulta y nosotros le contestamos bueno muchísimas gracias por este importante tema y recomendación nosotros pues así nos vamos a ir a una pausa comercial pero usted no le cambie reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni